En Miami 67 grados, pero definitivamente nada en comparación con ustedes en el norte del país. Estamos hablando, señores, que con el factor viento, las temperaturas para ustedes sobre Montana se sienten como si estuvieran bajo cero y prácticamente en toda la Unión Americana, así que ahora sí llegó el frío, señores, para quedarse. Noten que Miami con 42 grados como mínima, señores, esto para nosotros es invierno, hacia Tampa con 34 grados. Así que avisos de heladas están a la orden del día. Les cuento que tenemos un desfile de tormentas, bastantes factores, todos los ingredientes para que nuevamente experimentemos, especialmente ustedes en Texas, en Dallas, en todos los estados adyacentes al Golfo de México, inundaciones, ustedes en Luisiana, más bien hasta Nashville, Arkansas, Texas para el día de mañana, Dallas. No solamente esta tormenta trae actividad de fuertes lluvias, posible inundaciones, no se descarta la posibilidad también de tornados, actividad de fuertes vientos, de hecho ya se están sintiendo en gran parte de la nación, sobre las montañas tenemos nieve, así que nuevamente de miércoles a jueves en el medio oeste y en el centro del país, tenemos aviso y vigilancias, así que nieve más hacia el norte con una combinación de hielo, lluvia en todo el sureste, y este es el panorama de miércoles a jueves, Minneapolis, ustedes en Chicago con nieve, lluvia, helada, así que bueno, muchísima precaución y por supuesto nosotros los vamos a mantener aquí informados, en nuestras redes sociales, arroba Primer Impacto. Pues todo de mi parte, paso con ustedes chicas. Gracias.